La obesidad es un estado en el que la paciente tiene una cantidad o distribución anormal del tejido graso en el cuerpo. Esta distribución del tejido graso en el cuerpo anormal crea un estado de inflamación que es capaz de provocar innumerables enfermedades, entre ellas el cáncer. Es importante reconocer que una paciente que tiene sobrepeso u obesidad tiene de dos a cuatro veces más riesgo de padecer cáncer de endometrio que una paciente que no tiene esta condición. Es importante reconocer que una paciente que tiene sobrepeso u obesidad tiene de dos a cuatro veces más riesgo de padecer cáncer de endometrio que una paciente que no tiene esta condición. Todo esto viene por alteraciones que crean las células adiposas de producir mayor cantidad de estrógenos que son unas hormonas necesarias para la proliferación celular. Esto favorece o induce la producción del cáncer. Es importante reconocer que la obesidad y la asociación con cáncer se puede prevenir con una actividad física regular lo cual constituye 60% de actividad física de manera cardiovascular asociado a una actividad física un poco menos intensa con trabajo de fuerza. Un niño o hijo de padres con obesidad tiene mayor riesgo de presentar la enfermedad, cuidar su alimentación y sobre todo llevar un estilo de vida saludable para mantener una buena salud. Gracias por ver el video. Gracias.